Ana Yomaira Builes Cadavid es la secretaria del alcalde del municipio de Bello, lleva 20 años ejerciendo esta profesión, es secretaria ejecutiva bilingüe y tecnóloga en administración de personal del CEIPA. Mi experiencia secretarial ha sido de 20 años, he trabajado en almacenes éxito como secretaria del departamento de relaciones industriales y la vicepresidencia de recursos humanos, estuve en interactuar como docente en el área de capacitación y actualmente estoy como secretaria de acá del municipio de Bello. Y es que ser secretaria no es nada fácil, esta es una labor fundamental en cualquier compañía y de ella depende el éxito de muchos procesos. El trabajo de una secretaria es importante porque es una labor de mucha entrega, es una labor de mucho compromiso, es una labor que exige una dedicación altísima, pero sobre todo le tiene a uno que gustar lo que hace, tiene que estar uno enamorado de lo que está haciendo. Ana Yomaira recordó su primera experiencia en el mundo secretarial, de donde ganó disciplina y conocimiento para continuar con su carrera. Simplemente en mi primer inicio laboral tuve un jefe llamado el doctor Fran Augusto Higuita, que ahora trabajó en Cimesa y en Sofasa y fue un maestro especial quien marcó mucho mi espacio laboral porque fue una persona que me exigió mucha disciplina y mucha dedicación en el trabajo. Esta experimentada secretaria le envió también un saludo a quienes apenas comienzan a ejercer, recordándoles que lo más importante es tener gusto por hacer las cosas. Yo les quiero dejar un mensaje muy sencillo a mis colegas, a las personas que en este momento van a vivir esta vocación o la van a realizar, si no les gusta esta labor que van a hacer, no deben estar en ella. Yo insisto que esta labor tiene que gustarle a la persona que la vaya a desarrollar, insisto con que es un trabajo del que uno debe estar enamorado, le tiene que gustar a uno lo que hace. Toda secretaria es la encargada de velar por las actividades de sus jefes, en el caso de Ana Yomaira, las del alcalde Carlos Muñoz López, a quien le envió un saludo muy especial. Al señor alcalde le quiero decir muchas cosas, le quiero decir que lo quiero, que lo extrañamos, que lo estamos esperando, que nos hace mucha falta, que le damos gracias a Dios por permitir que siga entrando en nuestras vidas, dejando huella, que siga con esa forma de ser tan humilde, tan humana, y aprovecho para darle un saludo especial a la familia del alcalde, que se la entrega tan grande que han tenido durante su convalescencia, especialmente a Sandra, la hermana. En el día de la secretaria, Ana Yomaira le envía un saludo a todas sus colegas, donde le reconoce esta bonita labor que hace de ellas seres únicos y necesarios para el desarrollo de las organizaciones. También quiero decirle a mis compañeras de acá de la administración del municipio de Bello y a las demás secretarias de otras empresas, quiero darles una felicitación muy especial, decirles que ellas saben más que yo que es una labor muy bonita por la entrega y la dedicación que trae este trabajo. Felicitaciones entonces, queridas colegas. El canal TVN le desea un gran día a todas las secretarias del municipio de Bello. El canal TVN le desea un gran día a todas las secretarias del municipio de Bello.